Música ¿Cómo están gente de YouTube? Bueno, en este video vamos a realizar un circuito de iluminación de uso residencial. Antes de empezar a ver cómo se realiza el circuito eléctrico en un plano o croquis, vamos a mencionar cierta pauta que hay que tener en consideración. Primero hay que mencionar que este circuito de iluminación va a ser para un grado de electrificación medio, donde la superficie límite de aplicación o superficie cubierta va a estar entre los 60 metros cuadrados y los 130 metros cuadrados. Vamos a mencionar las referencias o referencias que se deben tener en cuenta en un circuito eléctrico. Para este caso, como es circuito de uso domiciliario, tenemos que la primera boca de centro, que hace referencia a las bocas de techo con la sigla IUG, que es iluminación de uso general. En el segundo caso tenemos que la boca de pared, por lo general, se toma desde el nivel del suelo a 2 metros de altura. La boca TUG hace referencia a la boca de toma de uso general. La boca TUE hace referencia a toma de uso especial. Por lo general son los tomas de 20 amperes y los toma TUG son los tomas de 10 amperes. Tenemos la simbología de los interruptores. En la primera simbología tenemos un efecto, la simbología de un interruptor o encendido de un efecto. La segunda simbología hace referencia a dos efectos, al interruptor de dos efectos. La tercera es el interruptor combinado, donde se utiliza para la iluminación de escalera. Y la cuarta es la simbología de un ventilador. Bueno, a tener en consideración acá es la distancia que se toma desde el marco de la puerta hacia la arista de la caja tiene que ser menor a 0,15 metros. Menor a 15 centímetros tiene que ser. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se realiza el circuito de iluminación. Tenemos la superficie cubierta. Lo que se hace es, se divide el área. Les recuerdo que si no están suscritos al canal, suscríbanse. Así pueden recibir nuevos videos y activen la campanita. Bueno, lo que tenemos acá es el tablero seccional o el centro de carga. Donde tenemos las bocas de centro. Se están ubicando en sus lugares correspondientes, donde yo las ubiqué. Cada uno puede ubicar las bocas de centro donde mejor le parezca. Obviamente acá hay un orden estándar. Este grado de electrificación medio admite tres circuitos, como mínimo. Bueno, vemos la alimentación del tablero seccional o el centro de carga a la primera boca de centro. Y se van alimentando todos los centros entre sí. La alimentación del tablero seccional o el centro de carga a la primera boca. Lo que vemos es cómo aparecen los efectos o interruptores de encendido en cada área. Para el caso de la cocina, tenemos dos bocas de centro o dos bocas de iluminación con dos encendido por separado. Los encendidos de pasillo, tenemos una combinada en el pasillo, en el pasillo de entrada. Bueno, lo que vemos ahora es la bajada o la alimentación a los encendidos o interruptores de luz en todo el circuito. Lo que hay que mencionar acá es que todo conducto o cañería tiene que llevar las identificaciones. En este caso tenemos, nos dice que es 2 por 1,5 más PE, que es la protección eléctrica. Y RS hace referencia a un caño semipesado, 19 en este caso es de 3 cuartos. Si nos fijamos en todo la canalización o los conductos por donde van a pasar los conductores del circuito, están identificados. Todas las líneas tienen que tener la identificación tanto del conducto como de los conductores que van a pasar. Si vemos que las alimentaciones generales de centro a centro son de RS19, nos dicen que es de 3 cuartos. Y los conductores en este caso son de 2 por 1,5 más la puesta a tierra. En un caso especial pusimos en la bajada a los efectos o encendido de luz, si nos fijamos tenemos 2 por 1,5 más puesta a tierra o más PE, que es la protección. Y el caño es RS15, que hace referencia a un caño menor a la cañería de alimentación general. Es un caño RS15, es un caño de 5 octavos. A referencia de los caños que venimos utilizando en la parte de alimentación general, que van de centro a centro, que es un caño de 3 cuartos. Por lo general se puede utilizar un caño de 5 octavos o de 3 cuartos, tranquilamente no pasa nada. Lo que tenemos acá es El tablero principal, donde alimenta, hacia el tablero seccional. Es el tablero que tenemos en nuestra casa o vivienda. Y el esquema de iluminación. Bueno, en este video lo voy a dejar acá nomás, porque si no se va a hacer muy largo, si tengo que hacer el segundo video, que es de toma corriente. El segundo video, que va a estar referido al toma corriente, se lo dejo a continuación de este video. Así que pueden verlo al final, que va a estar... Cliquean con el dedo, o con el mouse, para poder ver el circuito de toma corriente. Como le dije anteriormente, este grado de electrificación medio, como mínimo se admite en 3 circuitos. Donde tiene dos variantes. Pueden ser dos circuitos de iluminación y un circuito de toma, o pueden ser dos circuitos de toma y uno de iluminación. Eso va a depender de la necesidad de la instalación eléctrica. Bueno, esto es todo por ahora, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!